Hola, pues si hay acuerdos, hay acuerdos. Muchos, muchos, muchos. Ay, vale, bueno, ya no hablo más, tía acuerdos, hombre. Tengo una sección hablando de esa parte. Una sección paranormal. Hermano, vamos a hablar con el más allá. Yo me voy a transformar aquí. Yo quito esto. Lucho. Vamos a concentrarnos, Julián, por favor. Ok. Luces. Siento que un ser me posee. Hola. Soy Delfín Aguido. Da de retro. Julián, perdóname por el matoneo que te hice. Porfis. Ya volví yo. ¿En serio? En serio. ¿Te hacía bullying la doctora Delfina? La doctora. Sí, la pasé muy mal con ella. La pasé muy mal. Yo tenía 14 años. Y fue la primera vez que hice teatro profesional. Pues le caí muy mal. Entonces, me pegaba, me escupía en el escenario. Ella tenía un báculo, un báculo es un bastón gigante. Y ella me decía que yo no podía pasar a un metro de ella. Y pues un día se me olvidó. El golpe. Y sentí calientico, calientico, calientico. Me rompió la cabeza. Pero, Benesta, ¿qué es ese actor? Entonces, el problema con ella fue que era mi primer acercamiento al teatro profesional. Y yo dije, si actuar es eso, yo no quiero actuar. Por eso la navaja. Claro, va uno encontrando explicaciones. A esa vaina, la navaja. Tomes un navajazo. Más o menos. No, porque cómo te va a pegar, cómo así. No, no, no. Me ahorcó. ¿Te ahorcó? Me ahorcó en el set, en el escenario. De mentiras me tenía que ahorcar y un día me empezó a ahorcar. Y entonces, Julián se está poniendo negro. Él es así. Él es así. Ay, hombre. Sousa, Sousa, Sousa Show. Sousa Show.